El preocupante momento de Priscila Vargas. La comunicadora atravesó una complicada situación mientras llegaba a los estudios de Canal 13. Tal como hemos mencionado en las ediciones anteriores, la animadora de la compañía Canal 13 está atravesando su mejor momento en lo que respecta a su situación personal y profesional. Priscila Vargas viene haciendo una increíble performance frente a las cámaras de televisión, por lo que ha sido convocada para estar como jurado en el Festival de Viña, el evento más importante de nuestro país. Pero no solo esto, sino que también la comunicadora de Tu Día volvió a obtener el importante reconocimiento de su público, que jornada tras jornada eligen al matinal para que los acompañe al comienzo del día. Cabe mencionarse que el formato conducido por Priscila Vargas y José Luis de Penning, actualmente lidera el ranking que respecta al nivel de audiencia de la televisión de nuestro país. Ahora en el transcurso de esta mañana, Priscila Vargas realizó una pronunciación inesperada para comentar acerca de una terrible situación que padeció mientras estaba llegando a los estudios de la cadena. Según lo develado por la periodista, su auto se apagó de repente en la calle, y comenzó a aparecer una nube de humo que no brindaba buenos augurios. Paré el auto muy rápido porque me estaba ahogando con el humo, fue complicado. Me apareció la luz del motor, y tuve que dejarlo allí hasta las 13 horas, ahí veré qué hago con él, aseguró Priscila Vargas ante la atenta mirada de sus colegas. Además, la conductora sentenció su complejo episodio admitiendo que gracias a sus compañeros de producción logró llegar al estudio cuanto antes para comenzar con una nueva emisión de Tu Día.